La información nos lleva a los Estados Unidos, más precisamente al estado de la Florida. Un hombre arrestado por querer pasar la cuarentena en una isla de Disney, Gaby. Exactamente, en Discovery Island, uno que está en uno de los parques de allí de Orlando, donde este hombre quiso pasar la cuarentena en esta isla, dijo que era un lugar para el paradisíaco y que no escuchó los anuncios, porque la policía hace dos días que lo estaba buscando, desde el jueves parece que estaba allí, y tenían alguna información por gente de seguridad de Disney. Recordemos, el parque de Disney está totalmente cerrado, de hecho hay un gran escándalo por la cantidad de despidos que ha habido, se habla entre 70.000 y 100.000 despidos, un número impresionante, en los distintos parques que tiene Disney, y también los parques acuáticos. Y además, todos los parques como gran hermano, cámaras por todos lados. Por todos lados, exactamente. Y esta isla, Discovery Island, fue en el pasado un zoológico, ¿no? Que ahora está, no funciona como zoológico, fue conocida también como la isla del tesoro en su momento. Ahora, ¿cómo llegó? ¿Cómo logró entrar? Seguramente violó, saltó a algún cerco. Ustedes saben, a ver, Disney es un mega emprendimiento gigantesco, son cientos y cientos de hectáreas, ¿no? Se supone que pudo haber saltado alguna reja o algo por el estilo, y se mandó, pero alguien de seguridad lo vio. ¿Él qué hizo? Cuando llegó a la costa del lago donde está esta isla, se agarró uno de los botes, se fue remando y llegó hasta la isla. Me parece, me suena, que debe ser una persona con algún problema psiquiátrico, ¿no? Se llama Richard McGuire. No está claro la edad que tiene, pero, bueno, obviamente fue detenido, fue detenido sin ningún tipo de resistencia, pero lo que decía, todo el fin de semana estuvieron las autoridades hablando por los parlantes. Disney tiene esa característica, también tiene parlantes por todos lados, diciéndole, se tiene que ir, no puede estar ahí, no puede estar ahí, y él dice que no escuchó nada. Claro. ¿No? Que no escuchó nada, que... Había mucho ruido, mucha actividad. Sí, seguramente, seguramente, un vacío absoluto. Bueno, del vacío absoluto en Disney, nos vamos a algunas imágenes que se conocieron este fin de semana del movimiento que hay en el resto de los Estados Unidos, ¿no? Exactamente, llamó mucho la atención lo que se vivió, sobre todo, en Nueva York, donde, justamente en el Central Park y en otras plazas y parques, se vio mucha, pero mucha gente. Tengamos en cuenta que Nueva York es todavía el epicentro de esta pandemia de coronavirus en los Estados Unidos, y sin embargo, como tuvieron cierta libertad, bueno, algunos directamente no mantuvieron ni siquiera la distancia prudencial que hay que tener, el distanciamiento social, pero, bueno, se vio esto, en los parques atestados de gente practicando deporte, ¿no? Las postales que llegaron... Recordemos que en el Central Park, por ejemplo, habían montado un hospital de campaña, ¿no? Parecía de la guerra, ¿no? Realmente. Y, sin embargo, la gente se relajó y fue a recorrer estos parques, a practicar deportes y demás, y algunos, decíamos, sin respetar el distanciamiento social que corresponde. Recordemos que, hasta el momento, Estados Unidos tiene 1.125.000 casos, de los cuales ya tiene 67.000 muertos, es por lejos el país con más fallecidos, duplica el segundo, que es Italia, y, por otro lado, ellos tienen una baja tasa de recuperados, apenas supera el 10% la tasa de recuperados, pero tengamos... Escuchemos este dato, a ver. Vos a nivel mundial hoy tenés más o menos 3.500.000 de casos desde que empezó el coronavirus. Activos tenés 2.100.000, más o menos, ¿no? Sí. De esos 2.100.000, 1.000.000 de casos activos están en los Estados Unidos. Casi la mitad, prácticamente, ¿no? Entonces, este es el dato para tener en cuenta, digo, para tomar... Están tomando estas decisiones de darle mayor libertad a la gente y todo esto, cuando todavía la pandemia sigue provocando... ¿Están las reaconas que es gente buscando comida? Sí, gente buscando comida, sopa de pollo, justamente, un clásico de Nueva York, pero, obviamente, la situación hace que mucha gente esté necesitada de esta ayuda por parte del Estado, ¿no? Y que... O sea, es comida que entregan de manera gratuita. Exactamente, exactamente. Así que, fíjense, la cola que se ha generado, no hay mucha distancia tampoco. No está el metro y pico de distancia. ¿Tienen tapadocas? Tienen barbijos, es cierto. En Nueva York, por ejemplo, el tema del barbijo se lo veo bastante frecuente, pero la verdad es que me impresiona la cercanía entre unos y otros, ¿no? O sea, fíjense que no hay el distanciamiento que se necesita. Obviamente, esto también te habla de la otra cuestión, ¿no? La cuestión económica y social que te deja también el tema de la pandemia. Recordemos que se supo que desde hace un mes aproximadamente se pidieron 30 millones de subsidios de desempleo en Estados Unidos. Y el número va creciendo semana a semana. Así que esto es un dato para tener en cuenta. Y Donald Trump, que estuvo el fin de semana haciendo declaraciones y demás, acusando nuevamente a China y asegurando que los Estados Unidos van a tener la vacuna antes del fin de año, ¿no? Insiste con esta idea de que el virus fue generado por China. Ustedes saben que se conoció un informe de los organismos de inteligencia de Estados Unidos. La Comisión de Inteligencia, donde hay gente de la CIA, del FBI, de los lugares más importantes que dicen. Este virus no es un virus fabricado. Es un virus natural, que se pudo haber escapado del laboratorio, pero es un virus natural. No es algo mutado artificialmente por el hombre, sino que es algo natural. ¿Qué es lo que dice el ámbito científico? Sí, infectó el otro día en Estados Unidos, que cuando un virus sale de un laboratorio, tiene señales, tiene marcas y evidencias de que sale de un laboratorio. Totalmente. Y este virus, por lo que se ve y se observa a través del microscopio, tiene todas las características de ser un virus natural, digamos. Totalmente, exactamente. Esto lo dice el ámbito científico, pero ahora se lo están diciendo los organismos de inteligencia al propio Donald Trump, señalándoles justamente, estás equivocado en este tema. Después le dejan esta puertita abierta con respecto a, bueno, no sabemos si nos escapó de un laboratorio, ¿no? Pero, bueno, en definitiva, dicen, no es un virus generado artificialmente por el hombre. Donald Trump compartió también estas imágenes, Gaby, de la gente navegando y disfrutando de uno de los primeros fines de semana, si se quiere, de verano para ellos, casi verano en realidad, ¿no? Exactamente. Fíjense, ¿no? Esto es en Florida, en la Florida, justamente. Recordemos que él tiene, sí, todos con carteles de Donald Trump, seguidores de Donald Trump, mayoría de los anticuarentena en Estados Unidos están cerca del pensamiento de Donald Trump, digamos, ¿no? Esto hay que decirlo, y ha habido manifestaciones, algunas muy violentas, como las que veíamos la semana pasada en Michigan, donde regresaron armados al Parlamento, que llevaban en general la bandera de Donald Trump estos sectores. Bueno, y esto sí se vio, el buen clima ayudó justamente a que la gente salga. La verdad no fue el invierno que acaba de terminar en el hemisferio norte, no fue duro en materia climática, ni para Europa, ni para Estados Unidos, o América del Norte, sí fue duro en materia de pandemia, ¿no? Si hubiese sido peor, si hubiese habido... Hay quienes dicen, si hubiese sido más duro el invierno, por ahí la gente salía menos y se exponía menos. Y hay quienes dicen lo contrario, dicen, si hubiese sido con temperaturas más frías todavía, sería peor el cuadro, no sabemos, es contrafáctico esto, ¿no? Pero la verdad es que esto se vio... Esto es como es una marcha a favor de Donald Trump, una marcha acuática, digamos. Acuática, exactamente. Sí, los seguidores aplaudiendo, y él mismo compartió este video en sus redes sociales, agradeciéndole a la gente. Después se vendrá un segundo análisis, por supuesto, en cuanto a la cuestión económica, que es lo que preocupa y mucho, en segundo lugar, y paralelamente en aquellos destinos del mundo que dependen al 100% del turismo. Totalmente. No nos olvidemos de eso, ¿no? Totalmente. ¿Qué va a pasar también en el país, en los centros de esquí? ¿Es una temporada prácticamente perdida o ya cuando lleguemos a julio, agosto, esto va a estar normalizado? Hay un centro de esquí que ya te está proponiendo qué hacer, qué querés, tres opciones te da. ¿O la tirás para el año 21? Sí, si vos ya tenés reserva. Si la querés utilizar en cualquier momento del año, por cualquier caso si querías esquiar y en diciembre no, no vas a encontrar nieve. O la otra, te dicen, bueno, se lo podemos devolver siempre y cuando consigamos el crédito que estamos tramitando. O sea, la devolución inmediata no pareciera ser una opción, ¿no? Exactamente. Bien, gracias, Javi. Gracias, Javi. Seguimos en minutos, ¿eh? ¿Pausa? La primera en Argentina en Vivo. Ya volvemos con más noticias. Gracias, Javi. Gracias, Javi. Gracias, Javi. Gracias, Javi. Gracias, Javi. Gracias, Javi.